El alcalde de nuestro municipio, Manuel Robles, junto con el primer teniente de alcalde, Javier Ayala, han hecho un balance de las obras realizadas en Fuella Brada durante este año 2016. En este paquete de inversiones han querido destacar la renovación de las vías públicas, las zonas verdes, los colegios y edificios públicos, así como las instalaciones deportivas en las que se han invertido cerca de millón y medio de euros. Que conocen también, el próximo día 21 aprobaremos el presupuesto de forma definitiva en el Ayuntamiento de Fuella Brada. Ahí habrán visto ustedes también que hay un número importante de inversión y eso se debe a continuar en la senda de unas cuentas públicas controladas, ajustadas y que nos van permitiendo año tras año hacer un importante paquete de inversiones en la ciudad. Todo esto a lo largo del 2016 y así se prevé en el 2017, sin pérdida de empleo público, sin pérdida en lo que significa la actividad normal de un ayuntamiento, tanto en cultura como en deportes, como en juventud, digamos todo lo que mueve la ciudad, así como la potenciación de los servicios sociales y en el tema de educación, que como bien conocen, y aquí quiero volver a destacar, que el tema de la puesta en marcha de formación era de las becas universitarias, siendo el primer ayuntamiento de España que lo indica. Además, Javier Ayala ha querido destacar que a inicios del próximo año 2017 se llevará a cabo una experiencia piloto de carril bici que unirá el Parque de la Paz con la Avenida de Europa. Como decía, sabéis que el carril bici es una de las prioridades del gobierno, ya lo planteamos en el programa electoral y ahora tenemos una especie de anillo ciclista que rodea toda la ciudad y lo que íbamos a hacer es agrandar este anillo. Tenemos la intención de sacar ramificaciones para poder llegar a otros puntos de interés en la ciudad para fomentar el uso de las bicicletas. En esta línea vamos a intentar compatibilizar, tiene ciertas dificultades, porque compatibilizar el uso del peatón con la bici y con el coche y nosotros vamos a poner en marcha una experiencia donde a través de la incursión del carril bici en acera podamos llegar concretamente al Parque de la Paz a todo lo que tiene que ver con la avenida de España y Europa con un carril bici. Eso es fundamentalmente lo que vamos a poner en marcha y de ahí en el próximo año 2017 ya habíamos incorporado otro presupuesto para ampliación del mismo, para que en esa área vamos a trabajar. Gracias por ver el video